El rector José Eduardo Hernández Nava inauguró el séptimo Seminario Nacional y Tercero Internacional de Investigación en Trabajo Social, que tiene como tema grupos sociales emergentes y familias en el ámbito de la intervención social. En la ceremonia de inauguración celebrada en el Paraninfo de esta Casa de Estudios, Martín Castro Guzmán, presidente de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, mencionó que el seminario es fundamental, ya que en él se comparten las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se cultivan a nivel nacional para atender los problemas sociales que existen en el país. Por su parte, el líder universitario mencionó que hoy en día los trabajadores sociales se han convertido en un sujeto fundamental para encontrar las soluciones a problemas sociales que afectan a la sociedad mexicana, como el desempleo, la pobreza, marginalidad, discapacidad, tercera edad y educación. Por ello, agregó, este seminario constituye un espacio de debate y generación de conocimiento en torno a la familia, grupos sociales emergentes, modelos de intervención y paradigmas de discusión, teórico, metodológicos. Por último, Hernández Nava expresó estar convencido de que de este espacio saldrán nuevas posibilidades de intervención y análisis de la sociedad. ¡Gracias!